¡Bienvenidos a esta cocina que hoy nos toca una cocina italiana! Bienvenidos a esta cocina, hoy vamos a hacer unos ricos macarrones con queso. Quedé así ahí, no se mueva. Bienvenidos a su cocina, la cocina riquísima de la chef Luisa hasta la cocina. Bueno, vamos con los ingredientes. Traemos queso cheddar, queso chihuahua, carne molida, cebolla, pasta, salsa de la que ustedes gusten, italiana de champiñones, puré y orégano y sal. Vamos a un corte comercial y regresamos a hacer esta pasta italiana. Bueno, pues iniciamos con esta receta italiana. ¡Cómo me gusta decir eso! Me acuerdo de un primo. Saludos hasta Estados Unidos porque quiero decirles que nos ven en Estados Unidos, nos escriben en inglés. Bueno, pues iniciamos con la receta italiana con macarrones, con carne y queso. Tenemos nuestra agua que ya está hirviendo. Vamos a proceder a sazonarla con un poquito de cebolla. Vamos con la cuarta parte de la cebolla. A mí me gusta echarle lo que es al agua, no sé, se me hace que la pasta, cuando voy a hacer pasta de cualquier tipo, me gusta sazonar el agua. No sé por qué, sabe más rica, sale la pasta ya con un sabor y con un aroma más delicioso. Ahí agregué poquito aceite, poquita cebolla. Yo cocino como todas las amas de casa. Me gusta agregarle aceite que cuando estudié para chefs nos enseñaron que no tiene nada que ver el aceite. Lo que hace que la pasta se separe es que la estemos meneando y la estemos separando dentro del mismo sartén. Pero a mí, yo veía a mi abuelita, a mi mamá, veo a mi mamá que le pone aceite y casi todas las amas de casa le ponemos sí o no. Allá en casita, yo sé que me van a decir que sí. Vamos a agregar condimentos, orégano, laurel, comino, pimienta, lo que ustedes quieran para que se vaya sazonando el agua. Ahí va. Vamos a dejarla, agregamos un poquito de sal. Vamos a dejarla que se vaya, ya está hirviendo, pero un poquitito más. La pasta, ustedes, ojo, les voy a dar un tip para que lo hagan. La pasta por lo regular, atrás de la bolsa, viene cuánto debe de durar la cohesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede ser, hay pastas que dicen ocho minutos, hay pastas que duran hasta diez minutos, dependen también del fuego, porque hay hornillas muy chiquitas, muy lentas. Entonces, ahí tiene que ver el fuego que nosotros utilicemos. Ahí ya está hirviendo, entonces, atrás de la bolsa dice cuántos minutos debe de durar. Vamos a añadir nuestra pasta. Pueden utilizar espagueti, tornillo, que en este caso pueden utilizar codito, plumilla, la que tengan ahí en la alacena. Y vamos a menearle poquito para que se vaya separando esta pastita de tornillos, ¿vale? Hoy estamos haciendo unos macarrones con carne y queso al estilo italiano. Agregamos aceite a nuestra cacerola para que se vaya calentando. Mientras yo voy a partir poquita cebolla para que se vaya sazonando aquí. Nadie lo hace como tú lo sabes. Ya saben que, si no bailamos, no sale rica la comida. Hay que hacerlo con actitud, hay que hacerlo con amor. Y qué más que con un rico bailecito, sabrosón de la chef Luisa, para todos ustedes. Vamos con la cebollita. Este, la vamos a hacer la mitad, un poquito finita, para que quede buena la cosa. Mientras vamos agregando la carne molida. Ustedes la pueden hacer, esto es medio kilo plebes. Les va a salir mucha carne. ¡Oh! Así, maquillaje. ¡Tú celulares y tu corazón tienen pin! ¡Bulín! ¿Cómo se siente? ¡Sí! ¡Esos tictos! ¡Qué padre! Meneamos nuestra tropa. Con sabor, con estilo. ¡Eh! 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 Ahí está. Vamos a poner nuestra... Aquí nuestra carne, a que se vaya cocinando, a que se vaya dorando. ¡Qué rico! Mientras agarramos nuestra cebollita, en cortecito, grandecito, puede ser finita, pero a mí sí me gusta que sepa cebollita. Ojo, la verdad, la cebolla blanca sí me gusta mucho. La que sí no es de mi agrado, como que tiene más olor, como que tiene, no sé, más fuerte, es la cebolla morada. Esa sí, este... Pero aquí, en nuestra receta, la verdad, lleva cebolla blanca. ¿Vale? Vamos a menearle. La carne molida está muy rápido. La sopa ya está... Este... La sopa me gusta a mí que quede con un término al dente, que no quede recocida. Por eso hay que estarla checando, hay que estarla meneando. Ahí la carne molida se ve muy bien. Ahí va agarrando un término cafecito, un término doradito, que eso quiere decir que, pues, se está cocinando. ¿Vale? Ahí va nuestra carne. Vamos a agregarle a la carne también un poquito de condimentos, porque el condimento aquí es el bueno. Poquito, nomás para que sepa bueno. ¡Ay, qué rico huele! Sí o no, cuando ustedes allá en casita le agregan el condimento, sale el olor, potencializa lo que es la carne, la sopa, cualquier cosa. Vamos a mover nuestro tornillo. Ahí se ve la pasta también, luego se ve cuando está, cuando va quedando. Agarra un término más colorido, un color diferente. Este, ahí va la cosa, la estamos meneando. Como les digo, la pasta se tiene que menear para que no se pegue. Ahí está. Ahí está meneando, ahí se va haciendo, ahí se va cocinando. Mientras seguimos aquí, mientras seguimos aquí, cocinando nuestra carne molida, que ya va agarrando un término más cafecito, un término más bonito. Ahí está nuestra carne, que también vamos, esta pastita lleva lo que es el queso cheddar. Cheddar, ojo con eso. Muchos dicen, el queso cheddar, ¿dónde lo puedo encontrar? Yo lo encontré en una tienda de autoservicio. Este, está baratísimo. Aproximadamente, estos son 15 pesos. El queso cheddar, el kilo cuesta 120 pesos, varía, no, de 100 pesos a 120. Nada más que el queso cheddar es muy fuerte de sabor. Bueno, a mí se me hace muy fuerte de sabor. Entonces, sí, hay que tener cuidado cuánto le ponemos. Aquí vamos a utilizar. Eh, eh, eh. ¿Qué, Nati? Ay, no, ¿cómo me ponen música? Sabrosona, eh. Actívense, mujeres, allá en casita, señor. Préndale a su tele y vea esta receta. Vamos a rayar el quesito cheddar. Ay, no, no, no. Van a decir, la verdad, siempre cocino así, bailando. Y arriba esa música, DJ. ¡Qué sabroso! Ahí va el queso cheddar. Vamos a reservar este poquito otra receta. Mientras le meneamos a la carne molida. Pintura, rodilla y peso. Va, va, soy. Si o no se antoja irse también a pegar un baile, hacer ejercicio. Ese zumba, actívense. Yo ya estoy activada aquí. Saludos a todas las amas de casa, a todos los que nos están viendo. Señor padre de familia, que le encanta ver hasta la cocina. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Hemos tenido excelente respuesta de toda la gente. Estoy encantada, la verdad, de estar con ustedes. Se creó una página hasta la cocina. Chef Luisa, las redes sociales en Facebook todos los días. Se sube la receta. YouTube, síganos ahí con las recetitas. Vean todo TVP. Todos los programas están muy buenos. Y pues el mejor, el más rico, el más sabrosón, el más con flow. Hasta la cocina. De lunes a viernes a la una en punto. Todos cocinamos. Y pues más que nada, agradecerles. Los quiero mucho y gracias por vernos y por el apoyo que nos están dando aquí a su servidora. Bueno, ahí va la carne. Ahí va la carne quedando. Vamos a checar lo que es la sopita. Cómo va quedando la sopa. Le voy a pegar poquito a la carne para que se desbarate. Aquí con la palita para que quede al 100. Vamos a checar nuestra sopita. Mmm, ahí va quedando. Yo voy a tocarlo. Ahí está. Ahí va quedando perfectamente la sopa. Si acaso le queda un minutito. Vean cómo, qué color torna. Un color como cafecito alegre. No sé si la puedan checar ahí. Cámara, cámara uno. Ahí va, Irene. Chéquale. Vean qué bonito, qué sabroso. Ahí va, ahí va, ahí va para que se vea ya va quedando cafecita la cosa. Ahí está. Ahí está esa sopita ya va quedando. Un minutito más la dejamos para que no se nos recosa, como les digo. Vamos a agregar aquí la cebolla. Para que se vaya cocinando la cebolla con la carne. Ahí está la cebollita que se va cocinando con la carne molida para que quede sabrosa. Entonces, yo aquí le sigo pegando que se desbarate la carne molidita. Y tenemos nuestra salsa. Acuérdense. La salsa es la que ustedes gusten. Yo traje salsa italiana, pero puede ser salsa de champiñones, mozzarella. La que ustedes sea de su agrado, la pueden utilizar. Voy a agregar la mitad del queso cheddar, que le va muy bien a nuestra carne. Esta la reservamos y vamos a proceder con nuestra pasta. Vamos a irla sacando poco a poquito. Que no quede, güeya, que no, que no, que no quede, güeya. Porque siempre traigo esa canción, ah. Ahí va el reggaetón a todo lo que da. Ya está nuestra pastita. Voy a apagarle aquí. Perdón. Ahí está. Entonces, vamos a pasarla con mucho cuidadito. Está pesadita. Ahí. Ahí va. Ahí quedó nuestra pasta. Más rápido. Voy a quitar este. Lo vamos a poner aquí abajo a reservarlo. Para que quede bien ahí. Ahí va la cosa. Hoy los camarones, los carrilludos a todo lo que dan. Mientras le movemos también a nuestra carne con el quesito cheddar. Que es súper potente el queso cheddar, ¿eh? Tiene un sabor delicioso. Delicioso. Le pueden poner queso también parmesano, que le va muy bien. Ahí va. Vamos a proceder con nuestra salsa, que le digo esta, este, la que ustedes quieran utilizar. La voy a agregar toda, que sepa buena. Yo traje salsa italiana, pero puede ser de champiñones, de la que ustedes quieran. Y vamos a agregar poquita salsa de tomate. Ahí va. Ahí está. Aquí siento yo que le va a hacer algo, falta algo verde. Le pueden poner albácar, hierbabuena, ya en la decoración. Este, carito, si me haces el favor de buscarme ahí de perdida tantita albácar, hierbabuena, cilantro, lo que sea. Para que nada más lo vamos a poner de decoración ahorita. Ahí está. Le vamos meneando. Vean qué rica va quedando. Vamos a agregar lo que es el quesito. La mitad. La mitad del quesito es chihuahua. Y a pegarle. Rayando. Y rayamos nuestro quesito bailando sabrosón, con mucho flow. Se complica cada vez que la veo. Sí. Suena la música y lo quiero, lo quiero. Ahí va. Estamos rayando el quesito igual. Como les digo, puede ser mozzarella, del que ustedes quieran. Este es quesos chihuahua y cheddar. Yo escogí esos dos porque la verdad que son mis favoritos. Ahí ya quedó rayado. Bastante quesito, ¿verdad, muchachos? Porque esta receta lleva bastante queso. ¡Ay! Vean qué deliciosa. ¿Y qué tiene? Mírame. ¡Ay, qué rico se ve! Ahí está. Vamos a menear un poquitín más nuestra cacerola con carne molida, con la salsita. Para que se vaya incorporando el quesito. ¿Cómo hacerla bien? Todas las canciones. Me sé porque de verdad sí, bailo y cocino a todo lo que da. Bueno, agregamos nuestro espagueti. Ahí está. Échale, pásale, pásale, carito. Ahí la carita me va a pasar para la decoración. Ahí pónmelo, mi amor. Muchísimas gracias, carito. Ahí la carita. Agregamos la pasta. Qué rico, qué sabocho. Ahí está. Incorporamos los ingredientes aquí. Vamos a un corte comercial mientras yo levato bailando. Bueno, pues regresamos aquí hasta la cocina con el sabor que nos caracteriza bailando. Aquí ya tenemos nuestra pasta italiana. Qué rica salió. Ya la probé. Y está increíblemente deliciosa. Vamos a poner una aquí. Ya saben, si se les ensucia el platito, ahorita lo limpiamos. Vean qué deliciosa. Ay, qué rico. ¿Quién va a querer, muchachos? ¡Bien! ¡Bien! Ahí está montada nuestros macarrones con queso. Recuerde que estamos en Plaza Mangos, local número 15. En el restaurante de Luisa tenemos banquetes, tenemos taquizas al 6692-490726. Contrátenos, llámenos y cualquier receta, duda, sugerencia, que nos quiera hacer, también lo puede hacer al teléfono que les acabo de dar. Agregamos parmesano a nuestra receta. Esto me gusta. Agregamos nuestras hojitas aquí. Sí, deliciosa, bonita. Aquí pueden ponerle pan o algo, acompañarlos. Está deliciosa estos macarrones con queso al estilo italiani. Los quiero mucho. Les mando un besote. Ya saben que aquí estamos para servirles las redes sociales, YouTube, Hasta la Cocina, en Facebook, en Instagram, TVP Mazatlán. Estamos muy felices de estar con ustedes. Estamos en todos lados, a través de tu tele y a través de todas las redes sociales. Los quiero mucho. Les mando un besote. Les mando un abrazo de allá hasta acá. Bueno, de aquí hasta allá, hasta su casita. Con mucho amor, con mucho sabor y con mucho flow. Hasta la próxima. Esto fue Hasta la Cocina.